hola a todos una vez más bienvenidos a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la carta que le envió el general christopher figuera a padrino lópez y al alto mando militar señoras y señores el ex jefe del sevín fustigó al alto mando chavista en una carta desde miami esa carta dirigida a los jefes máximos de la fuerza armada nacional burribarriana se cuestiona el trabajo que hacen en favor de los grupos irregulares a pesar de los juramentos a los que se comprometieron al asumir sus cargos el general manuel christopher figuera ex jefe del sevín escribió una carta dirigida al alto mando militar chavista en donde cuestionó sus conductas que representan la antítesis de ser militar y de defender la democracia de un país en la misiva christopher figuera se dirige al ministro de la defensa del chavismo vladimir padrino lópez y al comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana remigió ceballos ambos fieles a la revolución chavista que dirige el bobo de cúcuta nicolás maduro al principio de la misiva figuera se dirige a padrino lópez preguntándole qué te pasó cómo te dejaste secuestrar cómo fue posible transformar el liderazgo de una organización con la responsabilidad de sostener una nación a gerenciar la seguridad de una organización criminal transnacional no obstante ante la pregunta retórica el propio ex jefe del sevín dijo recordar que todo poder asignado a un ser humano supone el encuentro entre el bien y el mal y el hombre demuestra al final su esencial su razón por la cual tu conducta y actitud respondió a mis dudas figuera criticó que ahora padrino le esté sirviendo a un grupo de narco traficantes y lo acusa de ser un títere de un partido político el general figuera también cuestiona que padrino haya permitido el uso de la faes un cuerpo de delincuentes conformado con lo peor de la cárcel el proyecto personal de iris varela y de freddy y bernal avalado por la cúpula de nicolás maduro y de cilia flores en contra del pueblo el ex jefe del sevín asegura que lo permisivo que ha sido padrino con la faes junto a la fam cerró cualquier esperanza de demostrar superioridad académica en la conducción de las operaciones militares las banderas enarboladas para criticar la cuarta república terminaron de izarse con la quinta y serán recordadas como el máximo error de tu nefasta carrera política y peor aún militar señala parte de esa misiva el ex jefe del sevín también le dijo a vladimir padrino lópez sobre los hechos de apure que cuando le toque explicar el deceso de una familia de campesinos que luego fueron convertidos en guerrilleros ante un tribunal decente debe recordar cuando decía que era difícil recibir órdenes de quien no tenía idea de lo que era ser militar hoy el espiral de la corrupción del n aerece o tráfico de la delincuencia de servir al enemigo que nuestras tropas combatieron y vencieron en el pasado te sobrepasó y terminó demostrando quién eres cuestiona la carta la respuesta era sencilla la far y el eln no recuerda que siempre te dije con nombre y apellido y ubicación quienes nos estaban robando el territorio para que cuando te vuelvan a preguntar no dudes y justifiques por lo menos que eres general sentencia figuera el jefe de sevín señala que no había querido escribirle a ceballos porque poco le importa los negocios que hacen desde la ceofán para preparar tu retiro de exquisiteces y lujos siempre fuiste el oficial naval de infantería de marina destacado pero no comprendido ni querido por la flota asegura figuera en la misiva figuera asegura que ceballos compra equipos para las fuerzas especiales juguetes que motivan a la tropa pero que no entran en acción porque no se puede afectar a los camaradas refiriéndose a los socios del chavismo en la far y en el eln cómo justifica entonces al eln y a la far en todo el eje fronterizo en el arco minero y en el amazonas cómo le justifica a los comandos del mar que ya no operan en la frontera y si lo hacen los en vías a donde no hay nadie fueron las interrogantes de manuel christopher figuera asimismo le preguntó a ceballos que hasta cuándo justificará con paracaídas equipo de submarinismo maniobras contra enemigos imaginarios y juegos militares la valentía que sólo se justifica en combate el general figuera señala la vergüenza que pudo significar tener que vestir a campesinos de guerrilleros terrible y burdo montaje no va a ser suficiente para justificar el que hayas permitido la unión de la guerrilla y la fuerza armada para convivir con el narco terrorismo de la far y del eln cuestionó el ex jefe del cebin finalizó su fuerte descarga contra ceballos diciéndole que deje de ser aquel alumno estrella de quien fui tutor en su tesis doctoral para transformarte en cosa que hoy eres pues ustedes saben que han que se han ganado con creces el desprecio de la gente figuera vaticinó fuertes tormentas sociales indeteribles chuo conversa con domingo antonio william miguel jose rafael fabio enrique manuel gregorio federico guillermo alexander jose césar gulfredo ramón adolfo y los que hagan falta para evaluar el orden interno ustedes tendrán que escoger que es mejor para la venezuela que juramos construir en nuestro tiempo de cadetes como les parece yo creo que esta carta ha sido bastante clara para darle una dosis de ubicatex a los dos generales tanto a para padrino como a ceballos para darle su su dosis de que al final de cuenta van a tener que ir a una corte penal y van a tener que ir a a plantear lo implanteable porque ellos justificaron y justifican de una manera atroz lo que hicieron con estas familias que hicieron de guerrilleros que hicieron pasar por como si fuesen personas que delinquen una familia de maestros de gente que no tenía ninguna ninguna sociedad con este tipo de personas triste y lamentable triste y lamentable que hasta ya esté cayendo nuestro país y que los militares como siempre he dicho bien gracias si seguimos a la espera de un general con tres bien frase del día el secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto ésta se presente muchas veces no sabemos distinguir que el éxito no se planifica a veces te pasa el carro con las oportunidades justo de frente y en cuestión de minutos debes saber tomar la decisión correcta y actuar eso estoy como cuando tú actuar de pesca está una oportunidad única si no agarras el pez en este momento quizás pases horas enteras esperando que llegue y si no te cae el pez correcto de repente tu anzuelo terminará atrapando una pequeña sardina entonces yo te invito a que siempre estés claro en esto clara en esta aprovecha las oportunidades que se te presenten obviamente siempre y cuando estas oportunidades sean legales sean correctas en mi mi advertencia no hagas nada ilegal no caigas en la ilegalidad no caigas en algo que no te beneficie no te beneficia o que te beneficie momentáneamente pero a la larga te traiga problemas no existe nada como tener la frente en alto y poder decir que lo que haces es correcto bien así que aprende esto hasta aquí la información como siempre un abrazo rompe costillas se te quiere mucho mil bendiciones